Hola, buenos días, soy Enmadey Zapatillas y vengo con la zapatilla perfecta para todos tus looks No te pierdas detalles, un modelo de la nueva colección de Múnich, un modelo de mujer y son los modelos Mina, mirad que chula, espectacular modelo es una zapatilla con un look moderno y deportivo que como veis tiene piel sintética es una triple blanca, viene toda blanca incluida su logo y suela de plataforma su suela es de caucho, súper cómoda y blandita, mirad que chula un modelo, como os he dicho, muy fácil de combinar vais a ver que chula queda incluso con vestidos es ligera, aunque sea una suela de plataforma, es muy ligera y muy, muy cómoda una zapatilla que combinas con lo que quieras para tus looks de todos tus días puedes verla en nuestra web izapatillas.com y yo te mando un besito enorme